¿Cuál es su nombre completo? José Javier Mejía Vázquez ¿Cómo le decían? A mí, aquí, cuando yo llegué aquí a Tepito Yo llegué aquí a la edad de 10 años a Tepito Cuando falleció mi mamá, tenía yo 7 años Mi hermano Sergio, fue el tercero y mi hermana Rosa Lasizú Fuimos tres de su primer matrimonio de mi padre ¿Ustedes cuántos hermanos son? No más carnales tres ¿Tres nada más? De mi mamá, fue su primera mujer de mi papá Ok De allí fue tu mamá Ok O sea que en total somos 28 hermanos ¿28 hermanos? Yo soy el mayor de todos O sea, de diferentes madres Ok Y digamos, de 5 mujeres, pero mi mamacita fue la primera ¿Usted a qué edad conoce el fronton? En 10 años lo conocí cuando... Yo llegué en 1940 aquí Ok Ya me entiendo ¿Y hubo alguien de su familia que practicara el fronton antes que usted? No, nadie No Después de que yo practique el fronton Inculté a mis hijos Bueno, ellos siguieron Yo les enseñé Yo les enseñé para que se estuviera bien Los tres destacaron en el fronton Yo ya cuando yo ejercí el fronton en serio Tenía yo 20 años Ok ¿Cómo fue que conoció usted el fronton? Aquí fue el primer fronton que usted pisó ¿Cuál fue? Este El fronton Las Águilas Las Águilas Mi papá me trae era muy enérgico Tenía un carácter muy duro Y este pues Yo trabajaba muy duro con él Me enseñó a trabajar Desde la edad de 10 años Y me enseñó a trabajar Tiene un carácter bien duro Pasaba yo Me iba yo a otra carnicería Que fue Me puso mi padre Por allá Por barreteros Sin cuento Por detrás de la penitenciaria Pasaba yo En mi bicicleta Yo decía entre sí Yo pinches huevones Sí Sí Pasaba yo Y regresaba Y estaba jugando Pasaba usted Y decía pinches huevones Porque usted trabajaba Sí O no me pasaba No Ni por aquí El que me inculcó Fue mi compadre Alfredo Le dina Él ya jugaba Me empezó a llevar Tenía un puesto De Vendía Con Su mamá Mi comadre Chiles secos Y todo Y yo tenía La carnicería A un ladito Puestos Y él fue el que me empezó A enseñar Allá andaba yo De novio Con mi esposa Yo tenía yo Como Tres años Y ahí Me casé Ya seguí Entonces ya me empezó A buscar Empecé con el buche Que veo que el trigo Sí, sí, sí La dona Sí, sí Pero casi no ejercí la dona Después fue el buche Así pues Empecé a jugar con la dura Me gustó Me gustó Me gustó Con el buche Así Me empezó No, no Está el chueco Este Todo ¿Qué tipo de protección Se ponían en ese entonces? Nomás No era de piel Ah, de estambre De estambre Y luego Encima De piel Ah, ok Ponían el gatito Y empezaba Empezó Fue que Ahí me profundice Me gustó Lo conoció Y se enamoró De ese deporte Empecé a jugar La dura Sí Y luego Tuve Una lección aquí ¿A qué edad? Pues 40 años Tuve una lección Empecé Empecé a jugar Con la dura Con la chueca Empecé a hacer chuecas Yo soy derecho Pero ahora Uso más la chueca Para Mi mano buena Era la zurra Zorra Es decir Y con la dura Me empezó a gustar Más Todavía Me profundicé Más Tenía yo Disgustos Con mi papá Era muy enérgico Me decía Pinche pelotero Gato Yo dejaba La carnicería Tirada Para venir A jugar Y que Se iba Se iba Escondida La chica Y luego La chica Pero es como todo A veces Nosotros disfrutábamos Y ya llegábamos Y pues ni modo El cuero No No nos salvábamos Era un carácter muy fuerte Nunca aceptó Que usted jugara Su papá Su papá Nunca Nunca Yo quería meter Meter en el negocio Y le agradezco Porque me enseñó A trabajar Pero Aunque no me gustaba Que me volteaba Y después Y que venía a jugar Y todo Era un carácter duro Señor De esos señores De antes Si que eran Duros Pero era más fuerte Su deseo De jugar Sí O sea Que se lo regañaba A lo mejor Le pegaba Pero seguía jugando Yo me le escapaba Dejaba yo La carnicería Lejos Y venía a jugar Aquí Aquí a jugar A las ángeles Ok ¿Usted? Es que yo me gustaba ¿Sabe por qué? Que me corearan A los tantos Sí A los aplausos Y todo Sí La pasión Yo lo sentía Lo empecé a sentir Muy adentro Sí, así es Me gustaba Le echaba daño Me daba correjo Conmigo Pero en un coraje Lo necesitaba Pegándole la pelota Y más Cuando hacía un buen tanto ¿No? La gente Ganaba yo Unos tantos Que bueno En aquel tiempo Para mi edad Que tenía yo La verdad La verdad Me gustaba Yo lo sentí aquí Los aplausos A qué edad usted Considera que ya Jugaba muy bien el frontón ¿A qué edad? A los 30 Sí, que ya dijera Yo me puedo enfrentar Con cualquiera A los 30 A los 30 ¿Usted comenzó? A los 30 A los 30 A los 30 A los 30 Ya lo dominaba Sí Ya Empecé con el buche Y la lona Ya después La dura Que fue Me Agarró la dura Ya no quiso regresar A A todos A todos Pero le gustaba más La pelota La pelota ¿Usted cuando empezó A practicar Ya existía Ese frontón Las aigas? No Era Pura terracerieta No había Este Gran Estaba Pero ya estaba El recinto O sea Ya estaba La edificación No La edificación Pero mucha gente Usted Que vivió En ese entonces ¿Qué se comentaba Que era Esa pared? Muchos dicen Que era Un especie De teatro Sí ¿Usted considera Que fuera Un teatro En su momento? Yo no Yo no Yo más atrás Yo ya empecé A darme cuenta Ya después De los 20 años Para adelante Pero ¿Cómo le querés decirlo? Yo sentía algo 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 Me gustó Aunque me daban Mi papá Después de mi niña Me daba una chida Cuando regresaba Pero bueno Usted Ahora usan Un calzado especial En ese entonces Usted usaba Tenis Descanclas Descanso Hacia una serpetería Y juntar Los colegios Enfrentes Que vendrían Tenis Bien cómodos Para jugar Me costaba 15, 16 pesos En aquel Y no le duraban Yo Escondieron Me comprar Dos, tres Pares Y ahí los tenía guardados Que no los viera Su papá Y si los descubría Que pasaba Que pasaba Olvídese Pero si jugó descalzo Pero no vayan creer Que jugó descalzo Usted Jugó descalzo Usted jugó descalzo Si jugué descalzo Y me gustó Tenía yo compañeros Así Uno que hacía Roberto la blanca No usaba tenis O nada Así descalzo Si aunque existiera No jugaba mucho Con tenis Un jugadorazo Jugadorazo Fue de los mejores Él Roberto la blanca Y mi compadre Chavo Mi compadre Chavo Salvador En ese Una vez Que ya Usted Lo practicó Este En qué momento Ya se convierte Que tiene tribu Algunas Que tiene piso Más o menos En qué En qué año Existe eso Que ya Que ya empiezan A ponerle Asfalto O piso Al frontón Tardó mucho Ya se empezó A normalizar Por Raúl El ratón Que empezó Éramos muy amigos Y todos Mi compadre José Medel Padrino de mi hijo Y este Empezaron A meter Ya empezaron A meterle En mano Ya me tuvo que ver Con lo de La calza De fútbol Y todo Ratón Macías Practicaba Este deporte Jugué de contrario Con él Siempre jugué De contrario Con él Yo y mi compadre Buenito Para él Y a uno Que se llama Polo ¿Qué anécdotas Usted tiene Referente Al ratón Al ratón Macías O sea Una jugada Una anécdota Que usted tenga Cuando jugó De contrario Con él Yo me sentía Sentía un aliciente Por jugar Contra Ya lo conocían Como boxeador Al ratón Macías Nos conocimos Jugando En la cancha De aquí De kiosco El brotón Donde Están los demás Brotones Había un kiosco Y ahí jugábamos Fútbol De apeso Pero él ya era Boxeador De González Sostega Porque comidía Mucho Y ya Aquí en granaditos Aquí en granaditos O sea Ratón nacía A ser A la cancha De Pepito Sí Sí Era Que acarriaba A la gente Cuando jugaba Yo con él Y yo Y con par El güerito O sea Se juntaba La gente Al reguero Pero era No había Granas No había nada Era Terracería Pero yo Me sentía A gusto Jugando Contra él Ratón Macías Ya en ese momento Era boxeador Ya 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 No Todavía No Ok Ya Después De Campeón Venía Seguido Y le jugaba Mucho Y con par Y yo Contra él Y yo Y aún así Cuando él Ya era campeón Seguía Frecuentándonos O sea Nunca Los dejó No No Siempre Estaba Al pendiente También Se juntaba La gente Cuando Él jugaba Lo quería jugar A él A mi compadre José Medel Y todo Había jugadores Muy buenos De hecho Yo vi una foto Donde está Ratón Macías Dando un trofeo A otros jugadores O sea Él era partícipe De esos torneos ¿No? Sí Le gustaba A él Participaba En esos torneos Participaba En ese Y los iba a ver Y todo Pero No 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 Es que No Como uno Que lo sentía Que Claro Tuvías compromisos ¿Cierto? Pero Pero también Lo jalaba A él Sí O sea El frontón También lo jalaba Sí Por eso mismo Tenía su profesión Y también jugaba A frontón Jugaba a fútbol Conmigo ahí Había el trabajo De a peso De seis Contra seis Tenía sus compañeros Y yo tenía Mis compañeros De la vecindad Donde vivía Mi esposa Que era mi novia Con unos muchachos De ahí Y de Panaderos Eran mis Compañeros ¿Qué? ¿Cuál ha sido Durante su vida Los impedimentos Para poder practicar El frontón O sea Usted lo practicaba Pero Que hubiera algo Que le impidiera jugar Sabemos que es su papá Pero más adelante Tuvo algún impedimento Para seguir practicándolo Ya más Mi trabajo Su trabajo Tuve O sea Lo alternaba Su trabajo Y el frontón Mi trabajo Y ese Tuve varias carnicerías Y ya Cuando mis hijos Ya me ayudaban Y todo Pero ya los dejaba Y me venía Yo a jugar Que se encargue Pero ya Ellos pensaban Agarrar Mi hijo El mayor Rodolfo Este joven Y otro Toño Mi hijo José Antonio También Que lo practicaba Estaban bien fuertes Bien fuertes Los dos De los mismos Que yo Les ejercía Y amigos Que tenían Y también A sus hijos Les inculcó Esa fuerza Esa pasión Por este deporte Yo llegué A ver Almaracas Yo me iba De pinta Él no lo sabe Yo apenas Se lo dije Y yo iba A ver Al Flash Almaracas Al caballo ¿No? ¿Cómo lo decían? ¿Tus caballos? ¿Girapales? No, pero bueno Uno blanco así Se criaron ¿En esos? Flash Sí Mis hijos Son los gemelos ¿No? Que estuvieron Ahora El más allegado Era Flash El más allegado A la familia Era Flash Y mi compadre El güerito Alfredo Sí Sí Porque yo veía Que hacían buena mancuerna Flash Y su hijo Mis tres hijos Y usted regañaba Almaracas No Yo no No Yo me gustaba Que jugara Pero yo le aprendí Todo eso A mi compadre El güerito Ahora bien Comenta Almaracas Que jugaban Ustedes de pareja Pero Si él En determinado momento No hacía Lo que usted le decía Eran regañadas Ahí mismo No 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 Yo al contrario Yo tenía un amigo Se llamaba Sergio Sergio Este ¿Cómo le decías? Carmona Carmona Me hacía enojar Albreve Sí Porque yo era Que Yo le corría A los tantos Para que yo le echara Agan Yo Yo Como yo jugaba más Le sacaba más Que él Yo Le quitaba A los tantos A veces Porque Yo Se consideraba Más capaz Sí Más capaz Me daba Por así Yo no le decían Al contrario Me hacía enojar Maquillones Pero yo no me fijaba En eso Señor Que ya era Ganar Me vaya Con perdón Me vaya Madre Pero yo O sea que no Lo rodeo A ver Conca Me ocultaba Más Hay un Ahorita que habla Eso De darse A la madre Usted llegó A jugar Y a veces Decía que se peleaba Con el contrincante Porque decía Que a veces Dice No Pues en una Entrevista Es que yo ya Me aventé En un día Dos tiros No Yo me aventé Más Más ¿Cuál era la razón Por la cual Usted se peleaba Más Más Este Porque no Me querían Parar las jugadas Lamposos O sea que les daba Coraje Que yo Ya destacaba Con perdón Que yo les echaba ¿Usted se consideraba Un jugador limpio? ¿Una qué? ¿Se consideraba Un jugador limpio? Sí señor Sí Pero yo sí Me encabronaba Cuando Que no me querían pagar Me querían parar A jugar Yendo yo arriba Pues sí Eso fue Pero nunca O sea que Yo Me daba Coraje Yo le echaba ganas Señor Yo le echaba ganas A ganar los tantos No me da pena decirlo Todos teníamos Anévitas Bueno Malos Yo me aventé Un año De huevón Yo era ganador Señor Yo era ganador En el cachito En el topazo En los largos El cachito Es muy difícil Pero ahí Tenía que haber Ahí el que tenía Chueca Y todo Yo hice Mucha chueca Señor Yo no soy Surdo Soy Derecho Pero Empecé a ganar juego Más con la chucha Ahora Una vez ya Establecido El frontón ¿Usted Llegó a salir A otros frontones? Sí señor Con mi compad El güerito ¿Qué frontones? Lleguaco Montesillo Sanchuñico Texcoco Usted se dio a conocer Perdieron ¿Perdieron o ganara? Perdieron o ganara Perdieron o ganara O sea, era una fiesta también Bueno, convivíamos Sí, porque acabando de jugar Había un convivio Sí, había un convivio Y eso es bueno Muy bueno Así como yo lo haciendo Allá Con nosotros Yo lo hacía aquí Con eso Yo va a una Cantina Una cervecería Con lo que había Comer a mi casa Y aquí se va Convivir Después de la Pero sanamente Claro Y ahí se comentan Los tantos Y te hice esto O me hiciste esto O no me gustó Pero era una buena convivencia Claro Ahora Existe ya El frontón Ya tiene el piso Ya tiene las gradas ¿Quién manda A poner todo eso? Yo ahora Me siento De lo más Contento Que En su momento ¿Quién puso las gradas? Gobierno Ok Gobierno La No sé A qué La delegación Pertenece La de aquí Venunciano Carranza O Venunciano Carranza Yo fui Cuando lo cerraron Varias veces Fui dos Dos veces Con Raúl El ratón Y amigos Agentes De la Conocer Que venían A ver Porque no lo cerraron Yo fui A la delegación Con él Y vinieron A ver Por parte De la delegación A mí Y aquí Tanto De la delegación Como yo Con Raúl ¿Qué piensa Usted Hablando de eso Que la gente Dice Que este deporte Es de vagos De gente De gente Que a lo mejor No tiene nada Que hacer Vemos el ejemplo De usted Que trabajaba Y jugaba Pero ¿Qué piensa usted De la gente Que dice eso? Pues Sí había Había que Como todo Como todo Deporte Todos los deportes Así es Por algo Sentí Yo todo Lo que los conocí Los hice Amigos míos Y todo Fueran lo que fuera Haciendo Mientras Me respetaran Y no se metieran Conmigo Ni con mis hijos Adelante Ok ¿A partir de qué fecha Que usted recuerde Ya Se hacen Las jugadas Ahí en el front Ya que venían De Veracruz O venían De otros estados A jugar aquí Como por qué año Empieza A ver ese Porque jugaban La jugada Era creo Los martes ¿No? Miércoles La jugada De ahí De las águilas Era todos los miércoles Miércoles Viernes Y domingo Miércoles Viernes Bueno Martes No Miércoles Maracas Miércoles Y luego ya fueron Los martes Los sábados Y domingos Ya venían De varias partes Ya venían Ya convivíamos Buenos jugadores De Sechimitri Y de igual Yo les voy a ser sincero Que yo A una cuadra Se escuchaba A una cuadra De ahí En el mero eje Hacían un tanto Y se oía Todo el ruido Se oía Todo el ruido Yo Yo no iba Porque ya no podía Entrar Había mucha gente Y no Eso es lo que a mí Me daba gusto Señor Las porras La gente Y bueno Yo sentía buenito Es que hay una buena vibra ¿No? Cuando la gente se junta Me sentía fuerte Me sentía bien fuerte Bien fuerte Hasta la fecha Lo único que me parece En el oído Y veo borroso Pero yo me siento Bien fuerte Señor ¿Cuántos años tiene? 90 90 Ok Como usted dice La pasión Que usted sentía Lógicamente Usted tenía Una losa Encima Tenía una responsabilidad Porque era Dar la cara Por Tepito Cuando la gente venía ¿No? O sea Usted tenía Una responsabilidad ¿Se considera Que tenía Esa responsabilidad? Sí ¿Y sabe qué? Había unos Jugadores De frentón Más grandes Que yo En esa época Venían con Su esposa Y todo Venía Nomás venimos A verlo Jugar A usted Porque me gusta Su modo de jugar Por Dios Así No, no es No, sí Existe eso Sí, existe eso Así había Señoras Y Venimos a verlo Le digo a mi esposa Llévame Vamos a Tepito Quiero Ver jugar Al Maracas Yo sentía bonito Claro Que me veían llegar Y Estaban ahí Me abrazaban Y todo Yo sentía bonito Y le echaba yo Más ganas Claro O sea Eso es lo que usted Sentía Porque realmente En el recinto De las águilas Si pesa mucho Y entonces Cuando uno va a dar la cara Por eso le preguntaba Que siente Y ya usted Me lo está diciendo Ahora ¿Qué sintió Cuando llegó A visitar el fronton Cuando tiraron las gradas? ¿Lo llegó a usted A visitar? Sí ¿Qué sintió? Feo Porque Les sentía que iban a decir Que para Guardar ahí Las patrullas Que ¿Quién sabe Si querían hacer A esto? Yo sentí feo Porque era Mi aliciente Si hayo Aunque sea Aunque sea ver No No jugaba Bueno Sí Pero Pero A ver A ver A ver A los más Altos De alto nivel De alto nivel Que jugaban más Que eran los que venían De distintas partes Señor Había buenos jugadores Que fueron a representar A México Fuera de aquí Uruguay España Y todo Buenos jugadores De Tuguehualco De Montecillo De Xochimilco De Texcoco Toluca Ahí me daba Esto ver Actualmente Ya está Remodelado Y a punto De abrirse El frontón Usted ya lo visitó ¿Ya lo vio? Ya lo vio Me llevó mi hijo Hace dos días No Una chingunia Lo que sea La cancha De tres paredes Olví No he visto Cancha Como esta Algo adicional También Que va a ser Para los jóvenes Para que también Entrene Para que los jóvenes Se van a dejar Venir de varias partes Ahora que Vengan Y conozcan Van a haber Bonitos encuentros Fuera Porque los pocos Se quedan Pero va a haber Mucha afición Más Yo le aseguro Que Van a Venir de varios estados A jugar Aquí Partidos Porque se presta Tanto la cancha Que está abierta Como la de tres paredes No hombre Le quedó Una Chingunia Ahora Bueno Ya Ya va a estar Cerrada La cancha Ya a lo mejor Va a haber unos límites Ya no va a poder Entrar Todo Toda la No sabemos Pero Por un lado Está bien Claro Porque Lo que se quiere fomentar También es el deporte El comportamiento También ¿No? ¿Por qué? Porque Pues la verdad México es un Es potencia En la pelota La pelota dura La pelota vasca Dijo un jugador Que antes de participar Yo leí sobre El biónico Entrenan Quince días Antes de ir A un mundial Pero eso Ya son Profesionadores Misionales Uno Era de cada ¿Cómo se dice? Amateur Amateur Pero Que Me gustaba uno Sí, pero A lo que me refiero Es que si los mexicanos Entrenan Quince días Antes Y los españoles Y franceses Están Diario Diario Y México Es potencia Imagínense Que existieran Escuelas De pelota Vasca Para los niños ¿Qué no se podría Hacer en la pelota? Subir de alto nivel Pues yo conozco Lo más varios De Sachimilco De Tuyo Y Hualco Que son los que han Representado más A México En San Juan Y Sayopan Por ejemplo También Ahí hay escuelas Y de ahí han salido Los jugadores Tú llegó algo El trinquete Aquí nos hace falta El trinquete Le gustaría que hubiera Que hace falta Que nos enseñen Que haga Si Quien enseña Los que van Empiezan Si porque Si nosotros no nos enseñan Tardamos más tiempo Yo lo llegué Pero a mate Que nadie me enseñara Yo viendo Que jugar a los jugadores Que venían Yo les aprendí algo Pero pasaron 10 años 10 años De 20 a 30 Como usted dice Pasaron 10 años Ahora a lo mejor Los niños Con 2 o 3 años Ya vienen Pero ya para estar Sea de donde sea Es que lo Lo que nos hizo falta Antes Si hubiera habido Una escuela O alguien Que nos hubiera enseñado Hubiera Hubiera Jugadores De aquí Le te pito Que destacaran más Pero ya los va a ver Porque Ya los va a ver Creo que con eso Con esto Que considera Que a los jugadores De ahora Les falte Usted habla Usted habla mucho De la pasión De lo que siente Hay que echar el corazón Por él Si o sea Antes que el dinero Antes que otras cosas Yo Yo A mi me gustaba Echarle ganas Perdón Teaba huevos Porque Yo sentía corazón Pero yo me necesitaba Con la pelota Pegarle Si Ahora Ahora No Aprendiendo A los jugadores A los compañeros A comprar Y te haré ganas Y te haré Es como Ahora en la anécdota Usted llegó a jugar ¿Cuánto fue lo más Que llegó a perder En ese momento? ¿Que llegó que qué? Que llegó a perder O que llegó a ganar No Yo gané más Que perder Por Dios Pero ¿Cuánto? ¿Cuánto? No pues Por ejemplo Yo cuando me pensaba Que ganaba yo Dos, trescientos pesos Ya me sentía yo Chingón Pero que antes Se jugaba Diez, cinco pesos Y yo para ganar Trecientos, cuatrocientos Tenía que dame La chinga Del mediodía ¿Sabes qué? Le digo que me aventé De un año De huevón ¿Usted era de los clásicos Que le tocaban El orgullo Y se rifaba? Era lo que me levantaba El orgullo A mi deporte A mí mismo también ¿Usted nunca Nunca Le dijeron Vamos a jugar Y dijo No, contigo no Usted siempre de adelante Siempre se rifó Con el que fuera Con los de mi Nivel Nivel Yo me consideré Un poquito arriba De tercera Sí No dije Pero de tercera Pero Había muchos De mi nivel Sí Pero Yo le echaba Y a los de su nivel Les ganaba Yo fui ganador No con nada Ni para Yo fui ganador Fui ganador Ya lo traía En el 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 Un día Le voy a dar Con las duras Tres Yo solo Por Dios Y esa cancha Es difícil Pero Tenía yo Condición Le echaba Amor propio No Por Dios Yo me sentía Pero bien Bien Lo que más me gustaba Que tenía yo Condición Señor Me sentía yo Muy fuerte Ahora Bueno ya Para terminar Esta Más que Esa entrevista Pues es una Conversación Eh ¿Qué sugiere Usted Tiene algo Que expresar Para la gente Que actualmente Está practicando El fronton Algo Un consejo Que usted le pueda Dar a la juventud De ahora Que practica Con leche Amor propio Ganas Coraje Es que es lo que más Coraje Es lo que más Coraje Es que El orgullo El honor Que Pepe En cada Tanto Que me Está Que Ganas Que Le meta Pues Sabe Que Yo 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 Destaqué Así Tantito Por Mi fortaleza Yo Me sentía Muy fuerte Señor Muy Mi Negocio Era Muy Duro Y Ahora Que Me Costaba A las Una Dos De la Mañana Y Me Paraba A las Cuatro Trabajar Y Luego Venir A jugar Llegó A tomar Algún Vicio Tomar 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 Si Después De la Jugada Conmigo Mi negocio Convivir Con Mis Compañeros Comerciantes Carnicero Usted Si o no Igual Como Lo que Hacía Con La Gente Cuando Usted Iba Una Convivencia A Platicar Pero Nada Así No Cuando Íbamos A Mi Compadre El Güerito Y Otro A Jugar A Xochimilco Que eran De manos Recibían Con más Gusto Cerraban Las cantinas Eso nomás Para los De Tepito ¿Eh? ¿Eh? Se invitaban A comer Yo los invitaba Aquí O a Las cantinas Pero Por eso Convivían Conmigo Mucho ¿Usted Quisiera agregar Algo más? Pues Decirles A los Muchachos Que van Para arriba Que le echen Ganas Coraje Corazón Que Jueguen Que pongan El corazón Por delante Le echen Que tenga Que dejen El vicio Que no sea Ambicioso Es que no hay Necesidad Nunca Nunca Le hice A la madriguña Ni a las pasillas Ni a nada Con el frontón Tenía Si usted hubiera tenido Oportunidad Que lo tuvo Que estaba El fútbol El básquetbol Me invitaban Varios Varios Compañeros De aquí Me invitaban No me pasa No me pasa No me hace nada Yo soy de cerebro fuerte Cabrón Le digo Mira Por lo mismo Y la verdad Cerebro fuerte Por el ejercicio Ejercicio Y aparte Mi trabajo Era muy duro Si Eso era lo que me daba Me sentía yo Bien fuerte Si No había necesidad De eso Porque en ese entonces Pues era uno pobre Y luego con vicio Pues peor ¿No? No y luego peor Que mis hijos Me dieron Haciendo El ejemplo No Y de estos pelados Que están aquí ¿Quién le salió malo? Nadie Nadie Todos Niedos Todo bien Nadie Todos son normales Trabajadores Y todo Vicio Eso es lo que usted Está inculcando Ese ejemplo Es lo que yo Inculco para la juventud Llorar Para los Mis hijos Mis nietos Mis nietos Hasta Taranitos Ya tengo Que bueno ¿Eh? Ya ¿Qué le pide más a la vida? Pues que Que todos Mis hermanos Todos Nos tenemos bien Que ya no haya más Maestro Que todos Sigamos Adelante Pero Sanamente Nada de vicio Sí Es lo que le pido a Dios Que bueno Ya con eso Que Con las delegaciones De gobierno Nos ha hecho Este Sesento Deportivo Para Para que le pido más Que se continúe Con esta tradición ¿No? Mis hijos Mi nieto Todos Mis hermanos De todo Muy bien Yo le agradezco Mucho Esta entrevista Más que nada Como le digo Esta entrevista Es una conversación Para que la gente Porque No hay antecedentes Del fronton No conocemos El fronton De antes Sino por medio De ustedes De lo que ustedes Nos dicen No existen No existen Videos No existen Fotografías Tengo fotos Hay todo Bueno Usted Pero a nosotros Yo he consultado Las redes sociales Y no hay mucha Información Hicieron 400 fotos De todo Como en el barrio Pero el detente Estaba estar pronto Espérense en que Trae todo Lleva prisa ¿O qué? Ven Ven para que me hagas Ok Yo también me duele Ok ¿Por qué le pusieron El maracas? Es que le digo Que me gustaba mucho Cantar Y yo Un amigo Mi íntimo amigo A mi casa Y a él Se llamaba Y a él Me dijo Que me puso Maracas Abuelino ¿Pero por qué? ¿Le gustaba el baile o qué? ¿Le gustaba el baile? Oh, the shark Baby Has such teeth Y de ahí surgió El apodo del maracas Hasta la fecha Nadie me conoce Just a jackknife ¿Cuál es su nombre? José Mijia Barca José Javier Mijia Barca And he keeps it Out of sight You know when that shark bites With them teeth Tear Scarlet billows Muchas gracias